Viva los artesanos de Colombia y para la doctora Doris Hernández, la alcaldesa incansable de Tuchín Para los amigos, William Andrés y Carlos José Yo soy, soy un legado ancestral, descendiente del cenú, yo soy el artesano Yo soy, quien está lleno de virtud, soy quien trenzo sin cesar la destreza de mis manos Yo soy el hijo de la resistencia, he soportado muchas adversidades Soy el cenú orgullo de esta tierra, Dios me dotó de muchas cualidades Creo la caña flecha que la cuenta en mi trabajo, la materia prima de mi sombrero volteado Símbolo cultural de todos los colombianos, es orgullo nuestro que la vuelta al mundo ha dado Soy uso y costumbre de este recuerdo cenú, con mi caña flecha yo hago muchas maravillas Trenzo el sombrero volteado, como lo quieras tú, en su trenza lleva los colores y muchas pintas El papa que vino a Colombia, bendijo el sombrero volteado Nuestro campeón Happy Lora, mostraba el sombrero volteado Es nuestro orgullo y nuestra honra, de todo este pueblo artesano Mucho han intentado de imitar nuestro sombrero, todo que de intento no lo han podido igualar Nuestros artesanos trenzan con amor y esmero, por mucho que lo intenten no lo van a hacer igual Que viva este pueblo artesano, desde mi reguardo cenú, hacen maravilla con las manos, que Dios le dé vida y salud Doctor Miguel Hernández, la educación de tu chico está en tus manos Licenciado Wilfrido Mendoza Romero, Córdoba en relato Yo soy, que rey de la artesanía, trabajo en la caña flecha, la napa y el bejugo Yo soy, de este pueblo la alegría, juego con la fantasía que no me enseñó ninguno De día y de noche me la paso trenzando, porque aquí tengo el sustento de mis hijos Yo bajo al pueblo, vendo y hago el mercado, regreso al rancho de nuevo a hacer lo mismo Corto la caña flecha, la seco y la raspo, y con mucho amor la ripio y la tiño Esta es la faena de todo joven artesano, siempre está inspirado para ser un sombrero fino Trenzo el macho embriado, el quinceano el diecinueve Trenzo el veintiuno, el veintitrés y el veinticinco Trenzo el veintisiete, treinta y uno y treinta y tres Están representados todos los sombreros fino en la pinta y sombrero con el tiajo Machetazo el ojo chuto y la M, la flor de la cocorilla y la flor del limón Culo de sapo el pilón y los peine, se fue el pollo negro este lugar artesano Hoy lo tiene Dios a su diestra allá en el cielo Marfil y rubi, plata y oro está trenzando La tonica con que Dios vendrá a juzgar su pueblo y vendrá con sombrero huerteado Trenzado por los que se fueron Será un sombrero machembreado Trenzado con ripias de cielo Para esposa e hijo Del recordado artesano Medardo de Jesús Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Trenzado por los que se fue el pollo negro este lugar artesano Gracias por ver el video.